All right, Express Yo! Remex! Now we're gonna dance, baby We're gonna dance Seque, come! Seque, seque, na' apreciar Eh, eh, eh Seque, seque, na' apreciar Mamie, body, seque, seque, na' apreciar Eh, eh, eh Seque, seque, na' apreciar Yo! Seque, seque, seque Seque, 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 na' apreciar Yo! Lulé, 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 lulé Seque, seque, na' apreciar Seque, seque, na' apreciar Eh, eh, eh Seque, seque, na' apreciar Mamie, body, seque, seque, na' apreciar Eh, eh, eh Seque, seque, na' apreciar Mamie, body, seque, 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 seque Seque, seque, na' apreciar Seguín Apreciado La mi madre Seguín Apreciado Seguín Apreciado Dale Base ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!